El grupo de investigación Mobile Vision Research Lab de la Universidad de Alicante ha desarrollado un nuevo software para la detección de obstáculos aéreos dirigido a personas ciegas. El software utiliza la cámara estéreo de algunos dispositivos móviles para detectar la profundidad de los obstáculos en la dirección en la que camina el usuario. Cuenta con una interfaz accesible que avisará mediante vibración o sonido de los obstáculos presentes. El software está integrado en un smartphone, por lo que resulta cómodo y discreto para el usuario. Uno de los retos diarios a los que se enfrenta una persona ciega es el del desplazamiento autónomo. El objeto de la aplicación desarrollada es que actúe como complemento, no sustitutivo, del bastón o del perro guía para resolver el principal problema de estos sistemas clásicos, que es la incapacidad para detectar obstáculos aéreos como ramas de árboles o toldos. La aplicación se integra en un teléfono inteligente, por lo que resulta cómodo y discreto para el usuario. La invención es capaz de avisar de los obstáculos mediante señales acústicas, a través del altavoz del teléfono o mediante vibraciones, utilizando el sistema propio del teléfono. La aplicación detecta los obstáculos tomando medidas del entorno mediante el hardware que permite obtener la escena en estéreo. Son los llamados teléfonos 3D, dotados con doble cámara frontal o cualquier teléfono móvil con una sola cámara que incorpore un sistema catadióptrico que permita obtener dos observaciones separadas del entorno. Lo más novedoso de la aplicación es que por primera vez se implementa un sistema entero en un smartphone en tiempo real. A través de esta tecnología se extrae gran cantidad de información del entorno, del orden de 30.000 medidas en tres dimensiones por cada frame, a razón de 9 frames por segundo. Además utiliza datos de algunos sensores comunes en este tipo de dispositivos, como el magnetómetro y el acelerómetro, para detectar la orientación global del dispositivo y estimar con ella la dirección en la que el usuario se mueve. El sistema avisa de los obstáculos cuando están a menos de 2 metros de distancia en la dirección de avance del usuario, mediante una vibración optiva, siendo más intensa o frecuente según se acerque el usuario al obstáculo. La aplicación dispone de una interfaz especialmente diseñada para usuarios ciegos, cuyo objetivo es proporcionar al usuario la posibilidad de configurar distintos aspectos del sistema. Existe un prototipo desarrollado sobre los dispositivos 3D actuales, HTC Evo 3D y LG Optimus 3D. Los sectores de aplicación son empresas desarrolladoras de software para dispositivos móviles y smartphones, empresas especializadas en productos de apoyo a las personas ciegas y entidades de apoyo a las personas con discapacidades visuales. El grupo busca empresas y organismos para realizar proyectos de I más D en cooperación para desarrollo o adaptación de la tecnología o para su aplicación a otros sectores. También es posible alcanzar acuerdos de subcontratación para actividades de asesoría, asistencia técnica, desarrollo de software llave en mano o formación y acuerdos de licencia del software, know-how y de la patente para ceder los derechos de explotación de la tecnología a terceros.